Bueno, pues aquí siguiendo con la rutina, miren nada más que chula de maestro, ya esto me encontré, miren nada más compas, miren nada más, huíjole, no, no, esto, esto la verdad está buenísimo, vamos a ver, primer hallazgo del día, miren nada más que chula de mueble, miren nada más, completito, nada más ahí le falta una parchadita, como que no, una parchadita buena, un poquito de cinta, no pasa nada, y está buenísimo compas, buenísimo, entonces esto hay que llevárnoslo para arriba, porque obviamente pues es el primer hallazgo del día, empezamos la rutina y va de nuez. Va para arriba este mueblasazo, y acá estoy viendo, y acá estoy viendo otras cositas que me llamaron la atención, casi casi me estaban diciendo, vente chiquito, vamos a ver que está, miren nada más que chula de fierro, fierro por todos lados, esto vale un dineral, esto si nos lo vamos a llevar, obviamente las persianas, obviamente estas persianas son buenísimas, que hacen falta a veces en la casa, algunas cuantas, esto obviamente es aluminio, esto también es aluminio, todo esto nos lo vamos a llevar, miren nada más que chulada, que chulada de persianas, ya salió, ya salió, hay que cargar todo esto inmediatamente, antes de que no lo ganen, no para arriba compas. Pues bueno, ya estoy viendo otra cosita que me llamó la atención, vámonos, 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 Ricky, a ver si es cierto, mira nada más, que chulada de más prieto, no, 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 tercero, segundo, ya se conoce, me acuerdo en cuántos llevo, vamos a chequear. Esto si está bueno, miren nada más, que chulada de bacinica, hay para la gente, para la abuelita, para el abuelito, para el tío, para quien sea, miren nada más, que chulada, completita, miren nada más, miren nada más, y luego este mueble también, miren nada más, y luego trae un zapato, ese zapato lo podemos usar como para qué, para matar las cucarachas, si ya se hizo, no, 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 esta es una chulada de mueble, entonces, déjenme, se los enseño con detalle, porque luego no me creen. Miren nada más, que chulada, y luego la, 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 esta, miren, no, 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 van a estar bien contentos los que compren esto, esto lo voy a vender muy bien, así que, vamos a cargarlo compas, ya se armó, y, y aquí llegando a otro hallazgo poderoso, vamos a chequear de qué se trae de compas. Ahora sí, miren nada más, ya se armó los cajones, que chulada de cajones, miren, estos cajones nos van a servir para muchas cosas, miren nada más, que chulada lo que tira la gente aquí por estos horizontes, miren nada más, miren nada más, que chulada, no, 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 esto está buenísimo compas, déjenmelo, déjenmelo, los voy a cargar y ahorita les voy a enseñar otra cosa. Aquí está otra puertita, miren, ya saben que estas puertitas son muy buenas como para construir, ¿para qué serviría esto? Alguien le va a salir para hacer un corralito para los chivitos, para los puerquitos, no, 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 es una chulada, entonces vamos a cargarla, y ahí está otra, otra, lo que viene siendo una cunita para el bebé, muchos hallazgos hoy, y vamos a cargar estas cositas, nomás la puerta, lo que viene siendo la, la, la cunita esa, porque este es un material muy bueno para construcción, y los cajones, vamos a cargarlos. Miren nada más, que chulada de maiz pieto, ya acabalamos el mueble, vamos a ver, les digo que una por otra, ya tenemos los cajones, aquí está el mero tocador, como que no, para toda la gente, miren, este en cuanto se va, 50, 50 pesos se va a ir barato, para que la gente me lo compre, vámonos, miren nada más, que chulada de mueble, a ver, completito miren nada más, miren nada más, que chulada de mueble, pues va para arriba compas, ya que, y por qué no, un carrazo para el chamaco, que ese que ya se quiere enseñar a manejar, pues ahí está, miren, faltaba más, faltaba menos gente, este lo vamos a vender en unos que, 80 pesitos, rapidito, de que se los enseño, miren nada más, que chulada de carro, miren nada más, que chulada de carro, con todos los, con todos los lujos, con todas las equipaciones posibles, con todas las equipaciones equipadas posibles, y luego aquí tenemos también eso, miren, una chulada de mesa, y tiene unos detallitos, pero un poquito de cinta yurex, esa cinta yurex es maravillas, miren nada más, este carrazo lo vamos a llevar, como que no, ya salió, 80 pesos, dinero fácil, para que vean lo que se gana, la mesa, 3 pesitos, vámonos, ya se armó compas, el chamaco que compre esto va a estar feliz, entonces, vamos a checarle lo que tiene aquí, miren nada más, aquí tiene su, para que le echen su ropita, pues va para arriba compas, no hay que perder más el tiempo, a eso venimos, ahora pues, pues quien sabe que trae los juguetes ahora, que no me andan siguiendo, vamos a checar de que se trata, miren nada más compas, que bonito carrito para el niño, miren nada más, su volante removible, muy bien, esta es una tecnología nueva, no lo había visto, removible su volante, su tapita ahí arriba, para que no tenga problemas al meterse, sus, sus orillitas, y este sofá, esta es la estrella de la corona por el día de hoy, miren nada más, este es el diamante, que nos vamos a llevar hoy, un sofá de piel, pura piel de vaca, de vaca pinta, entonces esto nos lo vamos a llevar hoy, camaradas, miren nada más, si lo dejo es un pecado, fácil, capaz que al rato voy a estar llore y llore, por no habernos llevado estas dos cositas, miren nada más, que bonitos hallazgos, entonces hay que cargar estas cosillas y sigamos con la rutina, porque nos queda mucho camino por recorrer, ahora pues, completito, miren, déjeselo sencillo a detalle, miren nada más, miren nada más, que chulada, miren, completito, vamos. Y como siempre, por andar a las carreras, se me va lo mero bueno, ya se armó la cosa, miren nada más, chulada, de más prieto, vamos a chequear, miren nada más, que chulada de comedor para el niño, miren nada más, que mesita para comer, oh, esa familia que compró esto va a estar encantada, completito, miren nada más, tenemos una lavadita, obviamente, y va a quedar súper suave, el chamaco que se siente aquí, no, no, yo, 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 el chamaco que se siente aquí, casi le auguro un buen futuro, la neta, la mera neta, piensa por qué, pero ya no lo estoy imaginando, un presidente más o menos, así que el chamaco que se siente en esa silla, que la, pues se va a rayar, así que sigamos, hay que juntarla, y ahí está, miren, 8 mentiras, completito, completito, va para arriba, y hasta ese mar, vámonos. Y por qué no, una buena televisión para ver los partidos de ese, del, ¿cómo se llama? Del Garbancito, Garbancito Hernández, vamos a chequear, miren nada más, que hermosa televisión, súper equipada, con todo, miren nada más, esto se le pega con poquita cinta yurex, o un poquito de pegamento, eso no, con poquito de glu se pega, eso no hay problema, miren, y con su base incluida, y es de cristal, eso sí me gusta, señores, la televisión zona ya salió, miren nada más, cosas increíbles, nadie me, nadie me va a creer, más si yo les cuento en mi país, Manecita es loco, que van a tirar cosas, era pura cosa buena, y miren nada más el sofá, el set completo se armó, de una vez, vamos a llevarnos el set, lo que viene siendo el sofá, un reclinable con todos los lujos, y creo que es de estas que se le salen las patitas, no, no es, pero no importa, miren nada más, es de pelusa, de gamusa, muy buena calidad, y la televisión, miren nada más, que bonitos hallazgos, esta no más la va a llevar, porque ya, las camas se venden muy despacio ahorita, pero esto sí, miren nada más, que chula, y es color rojo, color rojo llamativo, color rojo corazón, así es que vamos a llevar a la televisión, para ver esos partidos de quien, del Garbancito Hernández, y sigamos, y el sofá, obviamente, y por qué no, un buen refrigerador, que faltaba más, faltaba menos, ya se armó la machaca, miren nada más, que bonito refrigerador, una chulada, completito, nada más lo único que vamos a hacer, entonces vamos a, obviamente, a darle su manita de gato, como todo, y que chula, de más quieto, miren nada más, esto voy a tener que traer la troca, la perrona, la trailona, para podérmelo llevar, porque ya no me acabe la troca, porque voy bien cargado, entonces, que haré, que haré, que haré, esto, si lo dejo aquí, tengo un video que se lo roben, la neta, entonces, yo creo que lo voy a poner aquí, y muy, y vengo rápido, entonces, sigamos con la rutina, a rato de regreso por ti, chiquillo, no te muevas, ok, y faltaba, más faltaba, menos, otra, Televisión Zona, este va a ser el diamante de la corona, vamos a chequear, miren nada más, que chulada, completita, pantalla plana, con todos sus instrumentos, al 100, no, 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 esto es realmente la, bueno, que diamante de la corona, este es un rubí, no, 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 este es un machulado, no es prión, así es que vamos a llevármela, porque eso, no, nos está esperando, y nos dice, llévame porque me voy, si no me llevas, me muero, casi, casi siento que así me está diciendo, así que vamos a llevármela, y sigamos, miren nada más, que chula, que chulada, que chulada, las cositas de mi barrio, también valen un billete, y aquí seguimos compas, no ha salido nada, está un poco despacio hoy, esto si me está preocupando, me está preocupando, así es que vamos a seguirle buscando, y van a salir más cosas chipocludas, aguanten vara, aguanten vara, hoy no la traigo, miren nada más, que chuladas de sillas, para el patio, miren nada más, hermosas, color verde, color pasto, color, color vida, color este, claro no, pero ya miren nada más, que chulada, le estoy diciendo, que aguanten vara, y no me crean, entonces vamos a cargarlas, porque esto, no se tiene por qué dejar, porque son una chulada, y valen un billetón, va para arriba, decían que traía su troca, para juntar puras cosas, ahí vamos, ahí vamos, a ver, qué es esto, no, no creo, no, eso sí de plano no, por qué, porque tiene el espejo, si no tuviera el espejo, no lo llevo, sigamos, y por qué no señores, otro hermoso sofá, reclinable, con todos los lujos, para la abuela, vamos a pelear, miren nada más, uy no me dio, la neta que, me van a poner una mueblería, miren nada más, qué chulada reclinable, y miren, y si sirve, que obo, les estoy diciendo, júntese conmigo y vencerán, miren nada más, qué chulada reclinable, entonces todo esto, nos lo vamos a llevar, obviamente, si no me lo llevo, pues qué, qué bruto, verdad, miren nada más, qué chulada, no, 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 esto es una hermosura, completito, hasta acá tiene para guardar, sus respectivos periodistas, creo yo, y pues esto vale un billetón, cuánto, 30, 40, fierro, vámonos, ya se armó, ya le puse el precio, ya se armó, entonces vámonos, a levantarlo, y bueno, lo que estoy viendo, con esto me retiro señores, porque ya voy bien cargado, súper cargado, y una puertona, miren nada más, qué chulada, para los constructores, cuánto, 40, 40 pesos, vámonos, vamos a chequearla, miren nada más, qué chulada de puerta, para los constructores, nada más le falta un espejito ahí, pero eso no hay ningún problema, miren nada más, qué chulada, ya se armó, para tirar la puerta vieja que tienen ahí, llena de cucarachas, una chulada, y luego trae su chapa, su respectiva chapa dorada, obviamente, y muy buenísima, buenísima, tiene sus dobles, sus buenas, cómo se llama, sus buenas bisagras, a todo dar, entonces vamos a cargarle, y con esto me retiro compas, porque voy bien cargado, la neta, y es color, qué color, no sé qué color es, pero es color bonito, así es que vamos a cargarla, bueno compas, como ya vieron, estuvo bien chido el día de hoy, puras cosas chipocludas, puras cosas bien pegajosas, hermosas, chuladas, y muy sabrosas, entonces, pues ya ahí estamos, échenle pedazos, y ya saben, el dinero se junta aquí en los United, básicamente, entre comillas, entonces ahí estamos, y denle like, y ahí estamos, ok, chao, ya se armó, la carnita, fresca, y chulada, de maíz prieta, con que yo,